¿Qué ha ocurrido con Adepcoca el día de ayer? Eduardo del Castillo, ya que por su injerencia se han realizado los conflictos en Adepcoca. A estas alturas no sabemos cuál ha sido el peor ministro de gobierno, si Murillo o Eduardo del Castillo, porque ambos son nefastos, hacen daño a la ciudadanía y solamente provocan conflictos en el país. ¿Debe haber otro mercado de la coca, diputado? Al menos Alanes ha anunciado eso. Yo pienso que Alanes ya está hablando realmente por la herida, ya son pataleos de ahogado. Por lo tanto, acá el señor Alanes ha sido derrotado en las calles por este grupo de cocaleros y sin duda pues ahora lo que tiene que haber es una elección real, transparente, donde se puedan elegir nuevas autoridades en Adepcoca y no sea por el dedazo del ministro de gobierno, Eduardo del Castillo. Nosotros rechazamos las declaraciones de Alanes, que incluso quiere involucrar a las plataformas ciudadanas y demás. Acá ha sido una reivindicación de los cocaleros que han retomado sus instalaciones y ahora lo que queda sin duda es que haya nuevas elecciones y exista un nuevo directorio. Pero este directorio tiene que ser totalmente transparente, elegido por los cocaleros y no elegido por el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo.